Camargo ha comenzado las actividades con las que hasta el mes de mayo conmemorará el Día del Libro, bajo el título Letras más Artes. Se busca poner de relevancia la importancia de la literatura y fomentar el interés de la población en leer. Las próximas citas nos llevarán el lunes 18, el Escape Room para jóvenes en la Biblioteca de Camargo, a la representación del Isistrata el martes 19, un taller de poesía para niños el miércoles 20 y los principales actos el 26 de abril en el Centro Cultural La Vidriera, que comenzarán a las 7 menos cuarto con el teatro La loca historia de la literatura y a las 8 se entregarán los premios del 29º Certamen de Relatos Cortos y el 22º Certamen El Pozón de la Dolores. Ya para el miércoles 27 a partir de las 7 de la tarde se celebrará Bibliotecas Humanas a cargo de Francisco Javier Peña, persona invidente autora de Libro Emociones de un Binomio, Mi Otro Yo y Los Ojos de mi perro. Además estos días se presentarán dos nuevas obras, la recopilación de los trabajos premiados en el Certamen de Relatos Cortos de Camargo entre 2014 y 2021 y uno homenajeando a José Hierro.